Dejo que las palabras fluyan sin parar De manera sana y natural Una extraña belleza muy particular Vuelve nuestra noche mágica Esas largas pestañas, esa forma de mover Cada músculo me puede enloquecer Por estar contigo, me lo he jugado todo y todo lo he perdido Castillos en el aire, juegos de artificio, perfume de mujer Por estar contigo, me olvido caseta del día en el que vivo Ando mientas necio por estar contigo, perdido ayúdame Hablas en la distancia, Gustavá, ya que Te besé pero no me atrevo y es Siempre la misma historia, matemática Ética de querer y no poder Con las manos vacías, vuelvo a casa un día más De mañana ya, no pasa ya verás Por estar contigo, me lo he jugado todo y todo lo he perdido Castillos en el aire, juegos de artificio, perfume de mujer Por estar contigo, me olvido caseta del día en el que vivo Ando mientas necio por estar contigo, me lo he jugado todo y todo lo he perdido Por estar contigo, me lo he jugado todo y todo lo he perdido Castillos en el aire, juegos de artificio, perfume de mujer Por estar contigo, me olvido caseta del día en el que vivo Ando mientas necio por estar contigo, te necesito, vengo Música Música